Y el vocero de la Policía Nacional confirmó que fue secuestrado el empresario Epifanio Arias de Santiago por quien piden 5 millones de dólares para librarlo. Sin embargo, Fran Durán descartó se trate de un cartel colombiano y dijo trabajan para resolver el caso cuanto antes. Cuando hay hechos de esta naturaleza, hay todo un protocolo que se sigue con relación a esos casos. Dentro de ese protocolo está la investigación de salida y entrada de los posibles implicados, inclusive de la víctima. Pero eso es parte del protocolo, no le puedo dar información de qué resultados han tenido esos protocolos. En otro orden, el vocero policial informó que hay varias personas apresadas con relación al hallazgo del cadáver de una menor en Samaná y sobre Rafael Hernández, a quien encontraron muerto en su vehículo. Durán dijo persiguen a los apodados El Flaco y Papo, sindicados como autores del hecho.